Como tú bien dices, pues máximo valoración de la liga, octavo en puntos con casi 16 puntos por partido. Un espectacular final de temporada. Que bien ya Montero evita el robo de Ben Haines, va hacia dentro Chris Jones, el pase, el lado contrario. Oyeleeey, nueve por tres, repetido en casa. Yo no sé si había visto alguna vez un cuarto entero solamente anotando de tres. Qué barbaridad y 30 minutos de partidazo por delante. Con de la Rea, gran decisión. Badeo, hierro, buen rebote en ataque, Josep Puerto. Todo gracias a la circulación de balón, porque aunque fallara la Valencia Básquet al triple. Ya que ahí dentro yo le puedo generar siempre mucha ventaja, mucho peligro, si yo para atacar con una planta espectacular. Duby, buen pase, Justa, gorrazo que se lleva para que salga corriendo ya Valencia Básquet con más 19. Le acaban favoreciendo a Valencia Básquet. Este en concreto no lo aprovechó el cuadro taroncha, pero la vuelven a recuperar. Y encima perdiendo ahí Eskisu un balón bajo tu propio aro. Ahora van a reducir bastante esos promedios. ¡De tres! ¡A seis del récord! ¿Cómo está Sestina? Por eso la cara de incomprensión absoluta de Jaime. Sí, no sabían que había pitado. Formado en su colegio de Valladolid. Hasta que pues ya decidieron dar el salto, ¿no? Al final, cuando vemos el 2 más 1 de López Arostigui. Cuatro de la acción en 13 minutos, me ha parecido ver. Se la queda un Sestina que es uno de los grandes beneficiados individualmente del partido de hoy. 17 puntos, 5 triples. ¡Como se gustan en la fonceta! De espaldas, de la rea para Pradilla. Son 14 en la segunda mitad. Y esto ha sido una preciosidad de jugada colectiva. De la rea para Pradilla.